Me dicen mala, problemas das, ten más cuidado, me enojarás Un ser malvado, en su interior, es mi trofeo, soy el mejor Y soy traviesa, de corazón, este es mi estilo, sin compasión Soy insensible, pero verás, los tiempos cambian, de moda está el mal Espejo, espejo, quiero ver, quien el más malvado es Bienvenido al mundo cruel, mundo cruel El más malvado soy, soy, más malvado soy, el más malvado soy, soy Y orgulloso estoy, no soy como otro chico, no hay comparación, el más malvado soy Me dicen mala, problemas das, ten más cuidado, me enojarás Un ser malvado, en su interior, es mi trofeo, soy el mejor Y soy traviesa, de corazón, este es mi estilo, sin compasión Soy insensible, pero verás, los tiempos cambian, de moda está el mal Espejo, 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 quiero ver, quien el más malvado es Bienvenido al mundo cruel, mundo cruel El más malvado soy, soy, más malvado soy, el más malvado soy, soy Y orgulloso estoy, no soy como otro chico, no hay comparación, el más malvado soy Me dicen mala, problemas das, ten más cuidado, me enojarás Un ser malvado, en su interior, es mi trofeo, soy el mejor Y soy traviesa, de corazón, este es mi estilo, sin compasión Soy insensible, pero verás, los tiempos cambian, de moda está el mal Espejo, 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 quiero ver, quien el más malvado es Bienvenido al mundo cruel, mundo cruel El más malvado soy, soy, más malvado soy, el más malvado soy, soy Y orgulloso estoy, no soy como otro chico, no hay comparación, el más malvado soy Me dicen mala, problemas das, ten más cuidado, me enojarás Un ser malvado, en su interior, es mi trofeo, soy el mejor Y soy traviesa, de corazón, este es mi estilo, sin compasión Soy insensible, pero verás, los tiempos cambian, de moda está el mal Espejo, espejo, quiero ver, quien el más malvado es Bienvenido al mundo cruel, mundo cruel El más malvado soy, soy, más malvado soy, el más malvado soy, soy Y orgulloso estoy, no soy como otro chico, no hay comparación, el más malvado soy